A ver, hay algunos indicadores que están mostrando una tenue recuperación. Lo que yo te digo es, en esa tenue recuperación. Y bueno, subir 7% el precio de los combustibles es esto que yo te explicaba. Mirá, es un precio, es un precio de la economía, es un precio de la economía. La verdad es que la inflación estaba altísima, 1,5, 1,3. Se bajó la inflación, yo creo que es la primera vez en la historia argentina que se baja la inflación rápidamente a límites que ya van más o menos por la mitad del pico. ¿Me dejas? ¿Puedo terminar? ¿Cuál inflación más baja que cerramos de más años? Yo creo que es la primera vez en la historia económica argentina, quizás algún economista me desmienta, que se baja la inflación rápidamente a casi la mitad del pico en el que estaba, sin aumentar la desocupación y sin aumentar la pobreza. La situación es difícil y le damos un desastre, la situación es difícil. Pero de a poco se está mejorando y la gente se da cuenta. Hay que ver exactamente, hay que ver qué pasa con la inflación cuando dejas que se mueva el dólar. A ver si me entendés una cosa. Argentina tenía hasta el mes pasado el mismo dólar que tenía en marzo del año pasado. Por eso, a eso me refería yo. Es decir, el dólar como ancla del resto de los precios de la economía. Y aún así te comiste, por la devaluación del año pasado, 40% de inflación del año pasado, y este año venías con una inflación de alrededor del 20%. Lo lógico sería, lo ideal, lo que todos quisiéramos es que el dólar suba y que los precios no vayan atrás, que es lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en otros países. Argentina funciona diferente. Cuando fue lo de Seco, una llamada inflacionaria en enero, porque salieron los supermercadistas a remarcar todo. Pero yo creo que aprendieron que hay un gobierno responsable que no va a dejar que se escapen las baleares económicas, ni va a permitir algo. A ver, ¿qué está pasando? Vuelvo al tema de las encuestas, ¿no? Porque eso ha generado también cierta incertidumbre, el escenario abierto. A ver, Arispe, ustedes están... Ustedes consideran que ganan esta elección, que Cristina viene para volver en el 2019. Sí, igual me hubiera gustado engancharme en el debate, porque pareciera ser que lo que se estableció es una idea de país ilusorio, una realidad que se contrasta no solamente en los números, sino en la percepción que hay en la sociedad. Después veamos el tema de las encuestas, porque las encuestas van a reflejar y las elecciones el estado de ánimo de vastos sectores de la sociedad. Yo estuve esta semana en Varadero. Allí, en Atucha, despidieron... Atucha no es Varadero. Bueno, 100 trabajadores de los casi 800 trabajadores despedidos de Atucha son de Varadero. Y en Varadero hay una buena cantidad de fábricas y empresas que han tenido fuertes despidos. Y así en todo el sector industrial. Si vemos además la cuestión del precio de las naftas, que es engarzable con esto, veremos que por lo menos hoy en la Nación está sosteniendo que el precio de las naftas que tiene que ver con costos internos está relacionado con el aumento de los biocombustibles. Pareciera ser que el gobierno no interviene en ningún tipo de definición estratégica o YPF no define sus propios precios. Entonces pareciera ser que la crisis social y económica... La buena privatiza. No, no me cabe ninguna duda que tarde o temprano va a entrar con el debate de las privatizaciones porque tarde o temprano llegan estas cosas. La iban a privatizar cuando apenas llegan. Me gustaría aclarar una sola cosita para Fernando para que tenga claro esto. Lo que estoy diciendo yo es que el mayor factor de institucionalidad que hay hoy en la Argentina es si se puede mantener este modelo o no. La aparición de Cristina Fernández de Quine. Yo hablé la semana pasada con tres personas que vinieron de afuera y me preguntaban, lo primero que te preguntan, no te preguntan por el dólar, por la inflación, por si creció la construcción, no. Te preguntan, ¿puede ganar Cristina? Y a partir de ahí empezamos a ver el resto. Pero además que la crónica de muerte es una amenaza para la economía, para el país. La cuestión de la aleván estaba cantada de hace un año. Cuando pusieron la bicicleta financiera a resolver el problema del sostenimiento del peso, generaron una situación de la que no se puede salir, que es tarde o temprano la gente, los inversores, los que vos mencionabas hoy, los grandes sobre todo, pero también el ahorrista, va a migrar al dólar y eso pareciera empezar a advertirse. Todo lo temprano eso viene porque además va a haber una devaluación. A los exportadores le van a tener que dar plata, le van a tener que dar, son los que la están guardando, porque es el propio gobierno y pide la liquidación. No sé que tarde o temprano van a tener que liquidar. Es cortito, dejame un segundito. Y eso genera la inestabilidad. La inestabilidad no la genera el factor político. Hoy este modelo es un modelo inviable desde el punto de vista de que... El que anduvo fenómenos es que hicieron ustedes. Dentro de la bicicleta financiera, dentro de la bicicleta financiera no hay modelo productivo. Sí, seguid, a ver, te explico. Yo lo escuché con mucha atención. A ver, un segundo, un segundo, pará, Arispe, pará. El hombre trabaja de esto, pero... Bueno, pará un segundo, pará un segundo, vos también. No, nadie hace eso. Me dejá contestar... No, no, pero la economía va a crecer este año 3%, 3%, de los cuales 7% va a crecer en exportaciones y 8% en inversión. Es decir, es un crecimiento sustentable, no una plata dulce como la que armaron ustedes cuatro años y después se explotó el país. Y en el 2018... La economía cayó dos puntos del Producto Bruto el año pasado y eso, levantarlo este año, hay que ver hasta dónde llega el crecimiento del Producto Bruto. Ahora un segundo. Desde el 2010 la economía baja en los años no electoral. El Producto del país está... Están cinco años, en los últimos cuatro años no hay nada. Seguí, seguí hablando arriba porque... No me dejan introducir otro tema. Habíamos hablado de las encuestas, nos metemos en el tema económico, me parecía interesante en el escenario electoral, pero estamos analizando un poquito las encuestas. Están... Ahí está Raúl Aragón, de la consultora Aragón, y está Federico González, que es de la consultora Valladares. Dieron dos encuestas, tanto Valladares como Aragón. Que rompen la idea de la polarización. Por eso algunos dicen que son encuestas hechas a medida de Sergio Massa. Ustedes no están viendo que esto sea un cabeza a cabeza, Cristina, cambiemos, cambiemos, Cristina. No, veo un escenario de tres tercios y con respeto, Maxis, estás refiriendo a una encuesta nuestra del escenario anterior. Nosotros, en la última encuesta que medimos, medíamos, entre otras cosas, una fórmula para el frente, para la victoria, Cristina Daniel Sciori. Con lo cual, eso no tiene absolutamente nada que ver. La encuesta que estamos terminando ahora, datos preliminares, nos da un escenario de tres, de tres, de casi un triple empate. Con Cristina Kirchner ligeramente arriba, abajo Sergio Massa. Y muy cerca, muy cerca, dentro del margen de error muestrar, cambiemos. O sea, eso... Y esas son las posiciones de largada. De todas maneras, retomando un segundito el tema este, lo que se discute en la Provincia de Buenos Aires no es tanto las bancas de diputado nacional o senador nacional, sino es la interna del peronismo. Ahí se va a definir quién conduce el peronismo 2019. Y es verdad que los inversores extranjeros están preguntando si gana Cristina o no. Pero, ¿qué quiere decir si gana Cristina o no? No necesita ser primera, necesita ser primera dentro del panperonismo. Porque si ella es primera en el panperonismo, es senadora, va al Senado, tiene 15, entre 15 y 16... Es decir, ganarle a Massa necesita Cristina. A ganarle a Massa y a Randazzo. Y la única forma de sacarla del tablero a Cristina es que le gane Massa o Randazzo, no que le gane Cambiemos. Cambiemos le puede ganar, pero con eso no alcanza para calmar a los inversores. Sacarla del tablero es sacarla del tablero. Yo creo que si Cristina pierde la elección y queda fuera del tablero. No puede ganar la Provincia de Buenos Aires. Si sale segunda... Frente a Bullrich y como se llama la... Si sale segunda es senadora y tiene 15 senadores. Hoy hay 15 senadores kirchneristas. Hoy hay 15... Disculpame, me dejás hablar y... Hay 15 senadores kirchneristas, Max. Está bien, está bien, pero va a ser una elección... Entonces Cristina se va a convertir en una opositora testimonial. No, va a ser la del banquito con 15 senadores. Va a ser la peronista más votada. Está bien, está bien, pero sí... No es poco. La peronista va a votar en el país. ¿Quién conduce? ¿Quién convoca la unidad? Pero disculpa, vos querés que el peronismo va a ir a la 2019 a tener una buena elección? Va a ganar. Necesita alguien que pueda superar el 40 con 10 de diferencia... Y quiere su estuve ahí. ...o pueda superar un malotaje. Es que no hay nadie. Que si Cristina sale segunda en la provincia de Buenos Aires, lo que se muestra es que el nivel de rechazo a Cristina es más grande de la posibilidad que tiene Cristina de crecer por arriba del 40%. No, porque total país, cambiamos, va a sacar alrededor del 30 o 35% y si lo considerás total país como un plebiscito, dos de cada tres argentinos votan en contra de este gobierno. Y eso es un plebiscito. Respondo a la pregunta. Bueno, en primer lugar... Como en el 2015, ¿no? Perdón, ¿puedo...? Bueno, en primer lugar creo que eso de que se rompió la polarización, ahí me parece que hay un equívoco, porque para mí nunca hubo polarización. Los números, todos los números que circularon, los nuestros, los de otros, en ningún... ¿Repito? Sí, sí, no, no, está bien teniendo. Todos los números que circularon de distintas encuestas, en ningún caso se mostró polarización. En el 2015 no hubo polarización, en el único momento que hubo polarización fue en el Balotage. Bueno, eso es otra cosa. Pero perdón, en octubre, si yo no recuerdo mal, Scioli sacó 38, Cambiemos sacó 34 y Massa sacó 20. Es decir, estamos hablando de 14 puntos de diferencia con el sexto país y 18 puntos de diferencia con el primero. Termino la idea. ¿Eso no es polarización? No, eso no es polarización. Es que llamemos a las cosas por su nombre. Sí. Porque las cosas por su nombre... Polarización, ¿sabes dónde hubo? En Estados Unidos, con Hillary y Trump. Los dos llevaron el 95% de los votos. Ahora, eso que no haya polarización no quiere decir, no quita, que haya dos que tienen más chances y un tercero que está bastante lejos y no las tiene. Ahora, más allá de eso, en este caso, esto no pasa. Ahora, les hago una pregunta, ¿no? Porque yo no soy encuestador, pero soy economista y entiendo lo que es dividir en tercios el electorado y lo que es dividir entre dos fórmulas que superan holgadamente el 50% y una que queda en un quinto del total del electorado. Si Massa está en tres tercios, ustedes dicen que la elección puede terminar 30%... Cambiemos 30% más menos Cristina y 30% más menos Massa. Usted dice que puede... Eso no ocurrió nunca en ninguna elección en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. No. Nunca. Siempre hubo dos fórmulas que se diferenciaron y una que quedó atrás. Pero, Maxi, nunca hubo una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, nunca el peronismo perdió la provincia hace años que no lo peor. Ustedes dicen que en esta elección pueden salir... Puede ser, por las características... Un tercio cada fórmula. Sí, pero no estoy diciendo en qué orden, no estoy diciendo en qué orden. Puede ganar Cambiemos, puede ganar Cristina, puede ganar Massa. No sé. Lo que yo digo que es mucho más importante es que para que vengan las inversiones y las saquemos del tablero a Cristina, Cristina tiene que ser tercera. Yo... Perdón. No, no puedo responder a la pregunta. No, no puedo responder a la pregunta. ¿Con qué sinceridad? Y la saquemos del tablero que tenga. Desde que se implementaron las PASO, evidentemente en elecciones legislativas, tomemos el ejemplo del 2013, después de las PASO termina en el escenario que vos decías, es decir, el ejemplo, yo no digo que Massa termine como de Narváez, pero en líneas generales siempre hay una tendencia, digo, con lo que significa la PASO como casi una primera vuelta, que después se hace una polarización. Un voto útil. Un voto útil. Lo que pasa es que es un escenario novedoso, porque como no se vota una presidencial, se vota una legislativa, vos no sabés el comportamiento del votante. No sabés si quiere respetar su voto en la PASO, donde en la PASO efectivamente vota lo que quiere y quiere votar a Massa porque le parece una alternativa no tan agresiva al gobierno. Digo, no lo sabemos, es un escenario completamente nuevo. El único dato certero que hay es que un gobierno que ganó hace menos de dos años no tiene las encuestas que lo beneficien, no tiene ninguna encuesta que diga, con tranquilidad yo gano. Es la única certeza que hay. Pero vamos a crear una cosa, si efectivamente ocurre lo que dicen los encuestadores, los encuestadores claramente ahí no hay polarización. Porque hay tercios del electorado. Ahora, si dos fórmulas tienen arriba del 30 o el 35%, dos fórmulas, y una queda rondando el 20%, bueno, hay una diferencia abismal que muestra que ha habido un voto, un 70% del electorado que fue a un lado, y que el 30% restante se dividió entre lo que quedó. Pero recién estuvo divino Aragón cuando hizo un sincericidio, dice, si queremos que no se vayan los inversores. Y si queremos terminar con Cristina, no sé, hay casi, faltaba decir, hay que establecer la teoría de los tres tercios. Yo creo que eso no existe. Yo además creo que está claro en la calle y hablando... Hay una ventaja clara de Cristina sobre el resto, pero cambiemos, es una expresión política de un proyecto que tiene raigambre en la provincia de Buenos Aires, en la sociedad, una derecha liberal, digamos, que tiene un piso electoral histórico. El peronismo tiene un electorado profundamente arraigado en los trabajadores, los más humildes. Lo de Massa le cuesta ponerse en ese camino del centro. Y además, objetivamente, ahora apareció una andanada de encuestas, porque las encuestas tienen esta sutileza, esta posibilidad de aparecer cada vez que alguien los paga, pero intentan establecer que Massa es un candidato con potencia electoral. Luego de que el gobierno dijo, no vamos a polarizar con Cristina, porque se han puesto a trabajar una ingeniería...